Hola, yo soy Gabri y hoy les voy a enseñar cómo cantar el señor de los helados. Hola maestra, y si... Bueno, yo quiero saber cómo se canta el señor de los helados. Es así en pequeña, el paso 1 será... ¿Quién es el señor de los helados? ¿El señor de los helados? ¡Oh por Dios, es un señor que tiene hongos en las manos! ¿Para los helados saben ricos? ¿Quién es el señor de los helados? ¡El señor de los helados es un señor que tiene hongos en las manos! ¡Perfecto!